No, di, ye, ye, ye Na, 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 na En, da, oh Porque no soy como ellos Soy más ardiente, exigente Ante el resto para ser más fuerte Lo di todo pero mi todo no es suficiente Siendo desde aquel día la sombra de mi oponente All my day brillarás pero nada más Pues encontraré la manera de sobrepasarte Ya verás el día llegará en el que uno de mis hijos llegue a superarte Y no me importará lo que tenga que dañar en el camino Pues si con ello puedo tenerlo Que sueño es más de lo que necesito Pero mi familia sufrió por ello Traumas que dañaron lo que más quiero Lo quité fue imperdonable pero ya no más Pues haré que vuestro camino brille con mil Y no me preocupó por ello En tu corazón Llamas, llamas No mire el gol Aumenta el calor, ese es mi don Yo soy el amor Lo veo y no quiero aceptar la realidad Su cuerpo pequeño no aguanta su potencial Pero aunque te odie no te puedes quebrar Al Maider es el único que le puede ganar Y cuando terminó el puesto quedó vacío Se tuvo que retirar y no, ya no Pues debía de ganarle de forma leal Pero eso me hizo recapacitar y ver que no valió la pena He ganado ese puesto pero he perdido a toda mi familia entera Por ello no voy a dejar que ninguno sufra más Sé que soy un estorbo por eso os debo dejar par Tira e ira por todo siendo el símbolo de paz para la gente Aunque te regeneres no me destrozaré mi cuerpo Si con ello es suficiente Elevando el calor mi cuerpo no me importa No mueres como era yo y eso traerá tu derrota Nunca me gustó ese lema pero no pienso dudar Solo pido que me observen y que vean el poder de mí Llamas, llamas Aumenta el calor, ese es mi don Yo soy en Dabon Llamas, llamas Aumenta el calor, ese es mi don Yo soy en Dabon Yo soy en Dabon Solo, solo pido Solo pido que me observen y que vean el poder de mi Llamas, llamas Ruminense, aumenta el calor, ese es mi don Yo soy en Dabon Llamas, llamas Ruminense, aumenta el calor, ese es mi don Yo soy en Dabon Oh, 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 oh En Dabon Llamas, llamas Yo soy en Dabon Yo soy en Dabon